Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Ales y hoy os traemos el capítulo 10 de Tensei Kitarra Slime temporada 2 Y os pedimos 300 likes para seguir traiendo la cara de ito Estamos medio dormis pero estamos bien, atentas Bájame este cable por favor Se viene Hasta Yo quiero ver sangre, como no hay sangre me voy de la casa Momento de tensión Lo van a mirar por sorpresa Porque van a morir A por ese hay que ir Por el güero ese A por el rubio rubio de bote O bueno, a lo mejor habría que ir a por este Ahí viene Ay, 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 ay Así es, amenazando Motorfoca, foca, foca, foca Dios, que rapidez Si está roto el amigo Y ya está Oye, oye, que fácil ¿Por qué no lo hizo así desde el principio? No sé Tenía miedo Hola, hola Hola, Daniel Ah, ya me acordé Que no había lo de la magia Si no me acordaba de la garra Capiru Buah, que épico Este personaje al principio no me gusta Tengo que admitirlo Me daba rabia Al principio nos enojamos mucho con ese personaje Pero ahora es uno de los mejores Yo estos los vi como un poco débiles, ¿no? Pues es que son débiles Lo que pasa es que no tenían la magia Por eso no nos pudimos defender Ah, por esto sí hay que ir, Bellini Lo odio A los tres No me estés moviendo el brazo Es que si no me puedo apoyar Cuatro perros Perros, perros, perros Ahora sí Si ya con él Con él tienen No se preocupen Ahorita van a morir ¿Verdad? Bien padre Guau Yo creo que sí pueden, pero Tengo un poquito de miedo Después de lo que pasó Vienen motivados, ¿no? Hombre, nos mataron a la waifu Toma perro So Rajita de camellá Hola ¿Sabes cuál es? Sí Es que ya sin la barrera Como dicen en el chat Ya es otro rollo Muéstrenlo, mástelo Tranquilo que los vengan a todos Uff Uff Let's see Supuestamente va rápido Pero nadie es más rápido Que mi viejito ¿Qué? ¿Ahora te sorprendió, eh? La música ¡Ojos! Claro Tiene algo en la espada Ahí va No, creo que el viejito le ataque solamente con la espada ¿Qué es eso, muchacho? ¡Qué defensa más limpia! Él, por lo que veo, se quedó sin espada, ¿no? Sí Es un engaño para niños, eso Opa, ¿no? ¡Hola! Nada, perro Por favor, que alguien le diga que no está funcionando Todavía no está funcionando Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Ringo! ¡Hola, Ringo! ¡Hola, Ringo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Es muy fuerte, eh! Este sí ¡Hola! ¿Es como veneno? Yo creo que sí ¡Hola, corrupción! ¡Hola, corrupción! ¡Eso, tortúralo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pérate! Gel es como nosotros Nosotras Me gusta la tortura Despacito ¡No! ¡Oh! ¡Qué pico! ¡Se la trajo! ¡Oh! ¡Qué pico! ¡Ahí no hay nadie! ¡Ahí no hay nadie! ¡Están todos más muertos que Martín! ¡Eh! ¿Y esta qué hace aquí? ¡Qué perraco! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué hace? No entiendo. ¿Pero para qué la está matando? ¿Será por la habilidad que le echó a él? ¿Puede ser? A ver, a ver. ¿O simplemente la mató porque la mató? ¡Hola! Dios, no tiene corazón. ¡Uf! ¡Cómo lo odio! ¡Me da mucha rabia! ¡Mucho wini-wini! ¡Mucho wini-wini! ¡Mucho wini-wini! Quiero ver cómo lo mata. Yo también, yo no aburrido. Mucho wini-wini. ¡Toma! ¡Eso, eso! A ver cuánto aguantas. Así es. ¡Diud! ¡Qué tortura! ¡Qué tortura! ¡Se lo merecen! ¡No me cae nada! ¡No me cae nada! ¡Y ya! ¡No se puede sanar! ¡Sí, se está sanando! ¡Sí, pero le hace más daño del que puede sanar! ¡No me cae nada! ¡No me caes nada! ¡No me caes nada! ¡No me cae nada! ¡Sis! ¡Sis! ¡Gracias! ¿Se descubrió? ¿Qué? Un maguito. No, Bellini. Ya lo teníamos muerto. Ojito, este sí tiene poder. Sí. Esta pelea ya lo ha habido más complicado. El maguito se puede ir, pero el chico no. No. No van a poder contra él. ¿De dónde crees que vas, señor? Quiere decir que vas a morir. Ajá. 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 ¿Qué prendas? Y se fueron. Te ha pesado el viejito este. Ve un montón, ¿eh? Ve todo. Gel también está pesado. No conocía yo el que tenía tanto poder. Te ha pesado. También. También. Pese a lo bueno. Guau. Qué chulo. Venga, Ramiro, ¿qué eres el quejado? Creo que va a ser un momento muy épico. Sí. ¿O sí estoy preparada? A ver si evoluciona. A lo mejor cambia su apariencia. ¿Te imaginas que no haya nadie? ¿Eh? ¿Por qué letras? ¿Por qué letras? ¿Por qué letras? No sé. ¿Se acabó el capítulo? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Cómo quema todo su espíritu? Ah, eso es lo que les interesaba. O sea, ¿qué es lo que les interesaba? ¿Qué? 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 cuerpo. Sí, lo pose yo. ¿Qué dices? ¿Y el abuelito lo van a dejar ahí tirado? Pues ya es él. Dejó su cuerpo, o sea... No sé, que lo entierren o algo. Ay, ¿para qué? Si es un cuerpo vacío. No hay nada. No sé. ¿Qué fuerte es el mago entonces? Está roto. Pues no sé contra quién lo vamos a poner contra... Rimuro, porque... No creo que nadie esté a su altura. Se viene, Pelini. Ya con la rolita, ya tengo escalofríos. Por lo menos es una muerte rápida. Sí. Wey Uno por uno Y esto no lo podría haber hecho con todos Para matarlos de una y ya está Pues ahí va, los está matando No, con los otros también Ah, con todos No, porque se puso encima del ejército Así mato yo en el Warzone Y empecé a contar Uno, dos Pero ¿por qué me espaleas? Pues ya, se acaba de decir De cada siguiente capítulo Se me ha hecho súper corto el capítulo Es que estuvo súper entretenido este capítulo Este se merece Un 10 o un 9.8 Yo le voy a poner un 9.5 ¿Por qué? Quiero explicaciones Claras No sé, las peleas han estado bien Pero me ha faltado un poco No sé, me ha faltado un poco de chicha Algo más La única que ha estado súper bien Ha sido la de Kijin La del viejito Contra el chico Pero Bueno, y la de Ghent También Pero me ha faltado como un poco de chicha Así Torturarlos un poco más O algo Es que yo los quería ver sufrir Porque después de lo que hicieron Se lo merecen Vale, quería salir Sufrir lentamente Pero bueno, ha estado muy bien En un 9.5 lo llegarás una buena nota 9.8 Ya está Chao